Esto es un poco de MyCrack, hoy sabremos el nuevo posible trabajo de Raptor para la segunda temporada de las perrerías de Mike Hablando de los compas, ¿Raptor trabajará de psicólogo para Mike? Ya que siempre tiene un nuevo trabajo, ¿no? Y ahora yo creo que Mike debe estar más traumado O sea, obviamente no, no, pero, pero, pero la pregunta me da una idea y a lo mejor sí que lo hago, ¿sabes? A lo mejor sí que pongo por ahí un capítulo en el que empiece Mike como en una silla de estas de psicólogo contando su vida Y que esté Raptor ahí apuntando ¡Vamos! Estaría muy gracioso, si vamos a dar una idea inspirado por Onzo ¡Ojo con este minuto! ¿Cómo le roba el crédito al que ha hecho la pregunta de verdad? Inspirado por Onzo Este, hablando de Mike, conoceremos el pasado de Mike, creo que sí ya has confirmado eso, ¿no? Sí, bueno, a ver, es que claro, otra pregunta, pero no sé si era en este podcast o no estaba A ver, sí, sí, vamos a conocerlo Primero que yo tengo pensado que haya una temporada, creo que es la tercera temporada Va a ser exclusivamente dedicada al origen y el pasado de Mike ¿Ves que además en la segunda temporada también vamos a tener algún flashback? No vamos a ver el origen y el origen, pero vamos a ver cómo llegó a... A ver, señorito Mike Crack Mike y Mike.exe, ¿a partir de ahora se llevarán bien? Lo sabréis en la siguiente temporada La puncha Pero bueno, nada, increíble el podcast del día de hoy Vamos, entonces, pasemos a la siguiente pregunta que es ¿Qué será la segunda temporada de las perrerías, Mike? Lo sabremos en la siguiente temporada No, hombre, os puedo decir lo más básico Trata sobre salvar la dimensión La dimensión normal, para que no acabe como la de los ex La dimensión normal, para que no acabe como la de los ex